hola qué tal amigo de autocosmos en youtube bienvenidos soy jorge blancarte y en esta ocasión te traigo un vídeo de un frente a frente entre ram 1500 mile hybrid contra gmc sierra de nally dos camionetas que te ofrecen mucho en cuestiones de lujo aspectos y equipamiento vamos a conocer cuál es mejor en esta prueba acompáñame pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal vamos en esta ocasión te traemos un frente a frente cargado de espacio equipamiento y versatilidad para el trabajo son dos picos medianas año 2020 poseen capacidades que sorprenden a cualquiera una de semi lujo y la otra incorpora una tecnología micro híbrida por un lado está la gmc sierra de nally que tiene un precio de un millón 226 mil 100 pesos y por otro la ram 1500 mile hybrid limited con un precio de un millón 133 mil 900 pesos veamos en este vídeo que tanto nos ofrecen por su alto costo y si valen la pena platicando un poco de diseño ambas camionetas ofrecen una apariencia única por un lado la gmc emplea mucho cromo y por el otro la ram mucho acabado en negro analizando ambas camionetas nos percatamos que si bien las dos usan rines de 22 pulgadas la cara del neumático de la ram es más pequeña por lo que seguro se dañará más fácil maltratando el ring o la llanta creemos que una llanta con la cara más grande como la de la sierra es lo más conveniente para afrontar cualquier tipo de terreno a bordo de esta sierra lo que encontramos primero vayámonos por los materiales tenemos acabados aluminio aquí en los contornos de las ventilas este que es cepillado tenemos uno muy bonito que me agrada que es acabado madera aquí en las puertas los asientos son de piel me gusta mucho cómo se sienten al tacto son muy cómodos y esta parte del tablero que podía parecer piel pero es cuero le le da en general un ambiente elegante refinado ojo es si bien no estamos en una camioneta de lujo estamos en una semi lujo el ambiente se percibe elegante se percibe refinado me gusta mucho tenemos este quemacocos y bueno pasemos a otros temas de equipamiento oa temas de equipamiento primero tenemos un sistema de infoentretenimiento con la función de android auto como apple carplay la conectividad que tiene es muy buena la visualización también es muy fácil de usar tiene una cámara de reversa que nos ayuda a facilitarnos la labor de estacionar de estacionarnos otros elementos de conveniencia pues bueno tenemos el clima visona así como otras cantidad de botones por ejemplo tenemos este para lo que es el gil dicen tenemos para activar la el tema de la batea la conexión de la toma de corriente desde aquí podemos abrir la misma tapa de la batea y entradas usb de toma corriente aquí en el volante encontramos cantidad de botones para operar diferentes funciones del sistema de infoentretenimiento nuestro tablero está conformado de dos instrumentos análogos velocímetro cuenta revoluciones y una pantalla digital para obtener diferente información y controlar otras funciones de la camioneta finalmente de este lado tenemos todo lo que ustedes requieren para operar un remolque así como a cuestiones de off-road utilizar el tipo de tracción que queramos si bien esta camioneta no está pensada para un off-road extremos si lo podemos meter en condiciones relativamente severas pasemos a temas de espacios esta parte de aquí para colocar un phablet portavasos este enorme para guardar una prácticamente una laptop aquí adentro tenemos conexiones usb también en puertas bastante espacio y pues bueno en la parte media de aquí también portavasos vamos a la parte trasera para que veamos qué es lo que nos ofrece en el área posterior antes de pasar a ver qué tan cómodo voy quería mostrarles esto primero y es la función de que la parte baja de los asientos las pueden plegar hacia arriba y les da una muy buena área para cargar cosas esta parte de aquí y también esta parte para guardar cosas pequeños objetos de hecho aquí tenemos el gato y tenemos los fantasmas para en caso de cambiar una llanta y se pongan en la carretera pero bueno quería enseñarles eso y para podernos sentar es muy fácil bajan los asientos ahí los tienen y bueno vayamos a ver qué tan cómodos vamos lo primero que quiero que vean es que en esta parte de aquí tenemos el diseño de la misma parte del techo le hicieron un hueco enorme entonces la distancia que tengo es completamente de un puño y de hecho un poquito más entonces la sensación que tengo de habitabilidad para la cabeza y los hombros es muy buena me gusta mucho otra chequen lo bien y amplio que voy la verdad es que voy súper holgado muy cómodo elementos de conveniencia lo que son asientos calefactables salidas de aire acondicionado ojo no tenemos una un clima de un climatrizona entonces sólo tenemos las salidas de aire pero bueno tenemos al menos esta cuestión del aire acondicionado toma corriente de 12 volts así como de usb esta camioneta viene con onstar y por consecuencia más allá de los servicios de emergencia que podamos tener también tenemos la cuestión de poder conectarnos a un hotspot que trae la camioneta entonces podemos ir convenientemente con nuestro celular y nuestra tablet navegando o entre el teniendo nuestro viaje por medio de netflix en fin tenemos también aquí cuestiones para colgar cosas con estos ganchitos y otros elementos que me gustan es este descansabrazos que porta dos y uno para colocar un espacio una puede ser un ipod o un reloj o cualquier otro objeto y tenemos este otro espacio que se me hace muy conveniente que tenemos aquí en general la habitabilidad me gusta la frecuencia de materiales se repite acabados en piel también la cuestión de la madera en puertas y el sistema de audio esbocee entonces podemos disfrutar tanto los de adelante como atrás de un buen sonido tenemos un habitáculo muy atrevido muy salvaje el diseño en esta ram me gusta mucho por todas las formas que trae por toda la línea de diseño que tiene con este sistema de info entretenimiento como que sale de la cabina y otros elementos que le dan un toque muy atrevido muy salvaje me gusta mucho el diseño que tiene esta ram y bueno comencemos con la calidad de materiales tenemos estos madera en la parte de aquí de la consola así como estos aluminio acabado piano un acabado de costuras en todos los asientos que corre desde las puertas la consola central y termina de este lado y tenemos uno en puertas que es esta costura que tenemos aquí que se repite también alrededor de la variante que le da muy buena armonía a esta ram las vestiduras también son en piel se perciben de muy buena calidad y de hecho cuando subes al vehículo huele mucho a piel y es un olor que la verdad se agradece mucho porque bueno estás pagando cantidad de dinero por estas camionetas y bueno que tenga ese toque gusta mucho el sistema de audio tiene unas bocinotas enormes que me gustan harman kardon y bueno ya que estamos en este tema de equipamiento pasemos al sistema de info entretenimiento y quiero que vean la pantalla que tenemos es enorme muy grande comparada a la que tenemos en la sierra y está literal es como si estuviéramos viendo una tablet es la visualización es completamente vertical y mucho de la operación es táctil encontramos cantidad de cosas como la cámara de 360 que encontramos también allá en la sierra así como otras funciones de lo que es el radio sistema de navegación y aplicaciones que nos permiten una conectividad con android auto como apple carplay tenemos para controlar el clima en general el sistema es bastante fácil los botones no hay complicación alguna pasemos ahora a temas de espacios muchos aquí de hecho percibo más que los que teníamos en la sierra unos enormes en puertas para colocar botellas y otros objetos y en la parte de aquí media bueno un portavasos tenemos otro aquí grande que tenemos de hecho tenemos una charola que se mueve hacia adelante y hacia atrás aquí cualquier laptop puede entrar sin problema alguno y esconderla si queremos la verdad es que enumerar todo lo que trae esta ram realmente es impresionante finalmente para acabar tenemos este volante con el logo de ram que me gusta mucho cómo se ve el tono que tiene incluso el acabado aluminio con controles para operar diferentes funciones y el tablero de instrumentos que tiene cuenta revoluciones un velocímetro y otro digital en esta parte de aquí lo que quiero que noten es la perilla para la transmisión es completamente circular es un mando circular lo movemos a la derecha a la izquierda y justo ahí al lado tenemos los botones para las funciones de el sistema 4x4 4 low 4 high esto es nuevamente dependiendo de las condiciones de terreno y un enorme no quemacocos tenemos un techo panorámico completamente automático allá sólo teníamos un quemacocos en general me gusta cómo se ve esta ram y la verdad me agrada bastante aquí percibes realmente una sensación de lujo extrema y pues bueno no hay que dejar respecto y créanme que estar a bordo de una de estas camionetas es híjole padrísimo me gusta mucho cómo se ve cómo se siente vamos a las plazas traseras ahora en las plazas traseras de la ram lo mismo que hicimos en la sierra es mostrarles lo que nos ofrece tenemos también este espacio de carga tenemos otro acá para colocar pequeños objetos así como un gato otras piezas herramienta lo que sí es que este es más amplio para colocar objetos más grandes y algo que quiero que noten es en el piso de aquí de la ram es un hueco oculto para guardar puede ser algún celular algún algo que ustedes quieran tener oculto en este compartimento y lo tapa justamente el tapete entonces nunca se ve a la vista de hecho que no lo conoce no conozca la camioneta no puede asumir que hay algo guardado ahí sí tengo que decir que el tapete este que trae está bastante resistente para los malos tratos y bueno vamos también entonces a acomodarlo si notan es también de dos piezas 60 40 ya ubicados y aquí sentados lo primero si bien el techo panorámico es grande es bonito aquí a diferencia de la sierra si se percibe un poquito de más encierro de hecho no tengo ni el puño obligatorio la cabeza está más limitada no me siento encerrado pero la sensación de espacio que tenía ya en la sierra aquí no la tengo y esto es justamente porque el techo panorámico llega hasta esta parte en cuestión de espacio tenemos igual mucho para las piernas me siento también bastante holgado no tengo queja alguna y pasemos a elementos de equipamiento aquí si tenemos lo que son asientos calefactables pero también para ventilación tenemos doble usb así como salidas de aire y una toma de corriente de 115 volts para conectar también un aparato directamente con nuestro enchufe otros elementos de equipamiento de confort allá en la sierra teníamos un compartimiento aquí que jalábamos y estaba oculto para guardar cosas y bueno era un elemento que aquí en la ram no tenemos sin embargo aquí si tenemos un descansabrazos que de hecho es justamente el respaldo del pasajero que va en medio tenemos aquí dos portavasos y otro grande para guardar aquí cosas esto puede ser conveniente o no para algunos pero contamos con este elemento que también es muy cómodo en viajes largos la frecuencia de materiales igual la piel en muy buena calidad me gusta mucho el interior que encuentro en esta ram como pudiste notar en estas dos picos ambas camionetas tienen alto grado de equipamiento son versátiles con una gran cantidad de huecos para guardar cosas ofrecen una excelente ergonomía a sus ocupantes el sistema de info entretenimiento es muy amigable y fácil de usar las dos traen cámara de 360 grados al mismo tiempo que ofrecen conectividad con android auto como apple carplay el sistema de audio en la sierra corre a cargo de vocé mientras que en la 1500 es por harman cardo la gmc si ofrece wifi hotspot trae onstar y proyección de la cámara de reversa en el retrovisor la ram no ofrece dicha prestación sin embargo contemplando el producto en general y la que te da más por su precio mejor sensación de lujo se siente mejor armada se ve más moderna ofrece techo panorámico una pantalla táctil más grande con mejor visualización y una superior calidad de materiales como la piel es la ram 1500 en las pick-ups encontramos que la batea es un factor esencial porque porque son vehículos de trabajo y las amenidades que nos ofrezcan son importantes a considerar comencemos con la gmc sierra de nale primero quiero que vean que tiene esta parte para poder subir fácilmente a la pickup este es un elemento que me gusta mucho que es de fácil acceso pasemos después a esta parte presiona el botón y se despliega esta parte superior de la batea de la puerta que nos sirve como mesa de trabajo o para colocar cosas después la regresamos y encontramos quiero que no ten baja por sí solita no tengo que hacer ningún esfuerzo para detener la puerta a la batea sigo presionando y nos descubre un escalón completamente que nos facilita para cargar cosas haciendo esto es completamente fácil subir a la batea y además todo el baitliner tiene está cubierto para malos tratos y finalmente tenemos este bastón que nos facilita el acceso para subir a la batea y tenemos una toma de corriente de 110 volts vamos a ver la ram ya en la batea con la ram 1500 antes de pasar a conocerla quiero que veas este accesorio y es para guardar cosas le llaman ram box y la encuentras en ambas partes el espacio la verdad es que es bastante generoso puedes guardar herramientas y demás tienes una toma con un tomacorriente de 110 volts aquí que se agradece mucho y es un producto muy pensado en esta parte de aquí para el trabajo rudo que tengas en esta ram ahora si pasemos a lo que es la batea quiero que notes dos cosas primero que se abre de manera tradicional baja y sostiene la batea esto es padre porque no tienes que estarla cargando esta superficie es ruda para el trabajo duro no se va a maltratar el bed laner tiene protección tiene esta barrera para guardar cosas y no se vengan hasta atrás te facilita mucho cuando traigas muchas cosas o pequeñas cosas sueltas no vas a batallar al momento que abras la batea finalmente algo que me gusta mucho es la apertura tipo bandera de esta pick up y dirás para qué sirve bueno digamos que vienes cargando cosas vienes con cajas y en lugar de que te esfuerces porque cuando está hacia abajo la batea te estorbe alcanzar la parte del fondo de la batea así puedes llegar y es más cómodo colocar cosas para eso está pensado esta configuración de la puerta de la batea y finalmente tienes el acceso para subirte fácilmente a la batea y luces de conveniencia para iluminarte la parte interior estas son las bateas de ambas pick ups por su parte la sierra tiene una capacidad de carga de 730 kilogramos y de arrastre de 4037 kilogramos entre tanto la ram 1500 tiene una capacidad de carga de sólo 690 kilogramos mientras que la de arrastre es de 5 mil 143 kilogramos el motor en la sierra es un 6.2 litros v8 de inyección directa con 425 caballos y un torque de 460 libras-pie de par la transmisión es automática de 10 velocidades y el sistema de tracción es 4x4 pues en la prueba de manejo de esta gmc sierra posee una dirección muy suavecita muy confortable si se percibe algo artificial y me gustaría que me transmitiera un poquito más lo que sucede en las ruedas delanteras en temas de la suspensión es suave la suspensión pero no deja de sentirse brincona se percibe estable en curvas ahorita vamos a hacer un acelerón y quiero que notes porque estamos entrando a la curva y el balanceo se percibe es un vehículo alto pesado no podemos dejar de sentir de percibir que el vehículo toda esta masa se llegue a mover de esa manera es una pickup pero bueno es normal sin embargo es controlable sabes muy bien lo que va a ser la pickup entonces no hay queja al respecto la aceleración que ofrece es muy buena tiene caballos de sobra para moverte remolcar lo que quieras acelerar incorporarte a vías rápidas la verdad es que me gusta mucho cómo se maneja esta gmc sierra pero si es de tenerle respeto puesto que al momento de que yo quiero frenar por ejemplo ahorita aceleró y presionó los frenos si bien los frenos trabajan bien al momento de presionar el pedal si se siente el trabajo que tienen que hacer se forzan mucho para poder detener el vehículo y nuevamente esto es por la cantidad de peso o masa que tiene no estoy diciendo que los frenos sean malos no estoy diciendo que le cuesta trabajar a los frenos de más para poder detener el vehículo vamos a ver ahora el manejo de la ram 1500 mile hybrid les parece acompáñame la máquina en la 1500 es un v8 de 5.7 litros con 395 caballos y 410 libras-pie de par posee un sistema denominado y torque de 48 volts que le otorgan 130 libras-pie adicionales la caja es automática de 8 velocidades y la atracción es 4x4 el sistema micro híbrido o mile hybrid que posee esta ram 1500 auxilia en el arranque o en recuperaciones de velocidad y mejora el consumo de combustible muy bien pues aclarado el tema de la tecnología mile hybrid que tiene esta ram 1500 y lo que se refiere vayamos por orden de aspectos que vimos en la sierra lo primero tenemos que la dirección en esta es muy suavecita pero lo tengo que reconocer me gusta más la dirección de la de nally me transmite más lo que sucede en el eje delantero esta no es mala simplemente es más dócil a altas velocidades apunta bien pero me da más confianza la de la sierra en temas de suspensión híjole ahí sí la ram 1500 me gusta mucho cómo se maneja es realmente cómoda muy confortable es suavecita aquí se percibe menos el brincoteo pasando caminos deformes baches hoyos y a pesar de que el perfil de llanta es más corto en esta ram 1500 el trabajo de la suspensión me gusta más hace un buen trabajo estabilizando el vehículo ahorita vamos a acelerar nuevamente y estamos ahorita tomando una curvita y sientes lo mismo que encontrabas en la gmc sierra como cualquier pico sientes ese balanceo de la carrocería cuestión de aceleración ahorita vamos a ver escuchen cómo trabaja el motor ayudado con esta tecnología de mild hybrid y bueno sobrada potencia para trabajarlo como quieras en incorporaciones a vías rápidas traer un remolque lo que quieras es un buen motor el que te ofrece esta ram 1500 no le pongo ningún pero ninguna queja me gusta mucho vamos a hacer la probita de frenado muy sencilla aceleramos y frenamos ok hizo un buen trabajo también esta ram 1500 al igual que la gmc sierra pero aquí los frenos tienen una mejor ejecución agarran los discos a la primera trabajan con mejor premura que los de la gmc sierra y aquí el peso si se siente se siente grande pesada pero se ejecutan mejor los frenos aquí me da más confianza como frena la ram 1500 puedo decir ahorita ya valorando ambas camionetas que me gusta más el manejo de esta ram 1500 es más confortable me da mucho mayor seguridad y la siento ágil mejor desarrollada que la gmc sierra ya pudiste observar lo que nos ofrecen ambas pickups y si notaste cada una tiene prestaciones muy particulares y diferenciadas si bien las dos son seguras ofreciéndote seis bolsas de área abs control de estabilidad como muchas otras prestaciones de seguridad activa no podemos en esta ocasión declarar un ganador en su lugar te diremos las razones por las que deberías comprar una u otra según tus necesidades la gmc sierra de nali es una camioneta que ofrece conectividad de primera como el wifi hotspot y el sistema onstar trae unas llantas con un mejor perfil para todo tipo de caminos los materiales son buenos y son durables para recibir malos tratos y dada la configuración de la batea está más pensada para un trabajo rudo sin sacrificar cuestiones de comodidad por otro lado la ram es un vehículo de uso personal o familiar ofrece un sistema de info entretenimiento más completo materiales de muy buena calidad pero que a la vez son más delicados que requieren un mayor cuidado y no están pensados para un maltrato el perfil de la llanta está más pensado en un sentido estético es más corta está susceptible a lastimarse en condiciones de caminos deformes la batea si bien es muy versátil ofrece una capacidad de carga menor a la de la gmc y está pensada en un trabajo menos rudo finalmente ambas camionetas ofrecen buena aceleración la calidad de marcha es de primera sin embargo la ram 1500 está más enfocada al confort y al lujo con una suspensión más suave por su parte la gmc se percibe más ruda con una suspensión rígida y es más brincona pensada para un trabajo más rudo pues ahí está el análisis de lo que nos ofrecen cada camioneta y el uso que le podemos dar a cada uno por el precio que estamos pagando soy jorge blancarte nos vemos en la próxima a mí me gustó más la 1500 pero es una cuestión personal puedes o no estar de acuerdo con este resultado no dejes de escribirnos deja tus comentarios sabes que siempre los contestamos nos vemos en la próxima hasta pronto no